Bien, Fernando, gracias. Horacio, entre otras de las cosas que se van moviendo y recolocando aquí está ese deterioro de los partidos derrotados, que podrían ser partidos que finalmente tuvieran una circunstancia en la que pudieran seguir adelante más o menos después de la derrota electoral, irse reconstituyendo bien. Pero aquí parece que no hay tal. Hay panistas que ya están exigiendo que se vaya antes de tiempo Marco Cortés, quien debe irse meses más adelante, pero dicen que ya que es insoportable que pueda él seguir ahí. Del PRD ya dijimos, pues está, pierde el registro. El PRI también reducido en su fuerza legislativa y preparando una asamblea nacional, aunque muchos temen que sea otra maniobra tramposa de Alito Moreno. Y hay quienes están ya anunciando la idea de un partido rosa o partido suma desde la derecha. Y Eduardo Verástegui ya está jurando que va a entrar en una campaña intensa para ir creando un nuevo partido aparte para 2025. ¿Cómo ves esos reacomodos partidistas, Horacio? Mira, un partido político lo podría yo ahorita comparar con una escuela. Yo que he tocado tanto en escuelas en todo el mundo, para chavos de primaria, de secundaria, cuando uno llega a una escuela y ve uno toda la organización, la predisposición de los niños, la conducta de los grupos, etc., etc., y ve uno quién es la directora o el director de la escuela, ya sabe uno por qué funcionan bien. O sea, las escuelas son como los partidos políticos. Si tienen una buena directora, funcionan muy bien y son bastante correctos, asertivos, funcionales, etc. Eso es lo que no ha pasado con los partidos de oposición. Tuvieron unas direcciones tan mediocres, tan tremendamente perversas, tan poco inteligentes, siento decirlo, tan vacuas, tan vacías, tan faltas de carácter y solamente echaron mierda, inventaron y no fueron dirigentes políticos en realidad, porque lo último que los movía era la política en relación al pueblo, la política como una parte importante, como una ciencia social para finalmente tener un país mejor, porque eso no les importó. Bueno, pues ahora están cosechando eso que cultivaron, que bueno que Alito, lo dijo Fernández Noroña en su penúltimo discurso, que bueno que Alito nos ayudó tanto de ver hasta que el PRI perdiera como perdió de la manera tan avasallante como perdió. Y cuando uno oye hablar al pobre señor este Marco o Marquito Cortés, Marquito Cortés es verdaderamente patético. Entonces, uno, un partido político que no tiene un sustento como una cabeza que de veras le marque un sino, como lo tuvo Morena con López Obrador, no nos hagamos tontos, ¿no? Y lo tuvo el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y con Muñoz Ledo, eran, esos eran, eran verdaderos líderes políticos, ¿no? Pues Castillo Peraza, por favor, o sea, han tenido líderes muy buenos también, líderes que verdaderamente le dan a un partido una calidad verdaderamente demostrable y fehaciente, al tener cabezas que les dan una ideología y que les dan un signo próspero a partir de la inteligencia, pero ¿qué inteligencia puede esgrimir un agente como Alito o como Marco Cortés? Incluso Dante Delgado, con toda su decadencia realmente, pues ya demostró no ser de veras un político consumado, más que en años, ¿no? Al no haber podido o al no haber sido una cabeza que pudiera haber aglutinado realmente una forma de pensamiento y una ideología, porque eso tiene que hacer un líder de un partido político, forjar una ideología, cualquiera que ésta sea, se vale que sea de derecha, se vale que sea de izquierda, pero como, fíjense nada más la solidez de un partido como Morena, que tiene un instituto de formación política a partir de ser un partido de izquierda y con gente como el Fisgón, hombre, por favor, con Díaz Polanco, son gente que sabe muchísimo y que tiene el Zitlali, que tienen un background político verdaderamente promisorio y brillante, además, ¿no? ¿Cuándo han oído hablar ustedes de un instituto de formación política, del PRI o del PAN? Ni siquiera el PAN quiere reconocer abiertamente que es un partido de derecha, ¿no? Como decía Jesús, el partido bizcocho cada día más mocho, pues, ¿no? El PAN o Eduardo Berázti, ¿no? Con su nuevo posible partido en... Bueno, por lo menos él tiene más la decencia, entre comillas, sí, la decencia puritana católica de decir que es un partido católico y que hay que pedir perdón a Dios por estas elecciones. Bueno, él caerá en un ridículo, pero por lo menos es más genuino que el PRI y el PAN, que no quieren, no tienen ni tantita vergüenza y dignidad de reconocer, al igual que el Movimiento Ciudadano, y aquí lo siento mucho también, meter en el mismo zapato a los tres, que no reconocen. Bueno, y el PRD también, ¿no? Es el PRD hipocritamente diciendo que es un partido... Ayer, Zambrano, diciendo que es un partido socialdemócrata. No, pues sí, el socialdemócrata mis tompiates y no... En fin, en fin, en fin. Es ridículo que no tengan ideología y que no tengan realmente un instituto de formación política porque no tienen nada de política. Maestro, ¿por qué estás a Richie? No, le tenía mucho que no escuchaba el concepto de tompiate. Este es muy bonito. En nuestro rico vocabulario es un concepto bonito. Sí, sí es bonito. Fernando Rivera Calderón, ¿qué vamos a hacer ahora que ya no haya tantas incidencias y tantas cosas en la política, con estos espectáculos de reconversiones, de espectáculos expiatorios, de reacomodos, de peleas, de discursos, de campañas espectaculares? ¿Se va a poner medio aburrido o crees que va a seguir intenso el libreto político, Fernando? No, yo creo que vamos a tener que ir sacando los juegos de mesa. Los chairos, pues, jugaremos Scrabble o Uno y los de la oposición jugarán, basta, ¿no? Pero de que van a jugar, van a jugar. Yo le pediría, la verdad, al presidente que reconsidere retirarse porque, lo decía la semana pasada, un programa como en Familia con Amlito o el Club del Hogar, donde esté el presidente y Jesús, sería, mira, no sé si se acuerdan cuando Paco Stanley hoy que se cumple un aniversario de ese tremendo asesinato que vivió. No sé si se acuerdan cuando él estaba en la televisión, porque ahora se habla nada más de la parte negativa de Paco Stanley, que era como un personaje de esos que votaron por Satchit Gálvez, pero tenía cierta gracia, era como un bully carismático. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, cuando Paco Stanley era el rey de la televisión, en todas las fondas de la Ciudad de México, sintonizaban como ahora Astillero. De hecho, ahora nosotros venimos llenando ese espacio, ¿no? Pero a esta hora justo estaba Paco Stanley y todos en las fondas estábamos viéndolo y la verdad es que nos reíamos porque, pues, en la vida cotidiana del trabajador mexicano, pues cualquier babosada, la verdad es que lo alegra a uno. Y Paco Stanley nos dio muchos momentos de alegría. Yo voto, salvadas las distancias entre Paco Stanley y el presidente de la República, que haga un programa como el Club del Hogar, como la Carabina de Ambrosio, como en familia con Chabelo, pero que lo encabece López Obrador y creo que sería muy bueno. Y por otro lado, yo voy a hablar hoy mismo con Genaro Villamil para proponerle que inmediatamente ya tome la decisión, que despida a María Amparo Cazar, a José Antonio Crespo, al señor Paoli, y que contrate inmediatamente a Lasraqui, a Beatriz Pagés, a Fabián Cristiano, y a Pedro Ferriz, por favor. O sea, no sé qué está pasando, pero ellos tienen que estar en la tele pública ayudando a consolidar la Cuarta Transformación, como lo han hecho los últimos años. Oye, qué buena propuesta, de veras me sumo, imagínate, subiría el rating, habría audiencia, felicidad además también, haciendo el gallinazo ideológico, y el gallinazo ahí. Sí, 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 sí. Hombre, muchachos, a ver lo que yo, no quiero verlo, no quiero ver, la odio, la odio, por ahí andaría, ¿eh? Qué bonito, sí, por favor, ayúdenme, ayúdenme a que esta propuesta prospere, yo creo que es un buen momento para lanzar ese gancho ahí, puede ser muy bueno.